Ayuda para Yelianis Lavoy. Yelianis Lavoy fue recientemente trasladada al John Hopkins Children's Hospital para ser evaluada y comenzar unas terapias por su condición miopatía de Bedlam. El tratamiento de 14 semanas que le fue recomendado es muy costoso y sus padres no cuentan con esos fondos. Sus padres han hecho un sinnúmero de esfuerzos para darle la mejor calidad de vida a su hija, pero no ha sido suficiente por lo que piden de nuestra ayuda. Tenemos el número de ATH móvil ahí, es bien fácil donar con ATH móvil. Es 939-246-4670. 939-246-4670. Un pesito, cinco pesitos, diez pesitos, veinte. Lo que a usted le siente en el corazón. Ayuda para Yelianis Lavoy. Voy por ella, mañana no sabemos por quién. Puede ser por usted, puede ser por mí, no sabemos. Vamos a una pausa, vengo rápido. Este Puerto Rico gana, vengo ya.